bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy como dice el título estamos de vuelta una partidita dentro del modo clasificatoria en nueva leyens como pueden ver hoy somos ángela este vamos a ver qué es lo que pasa con ella más que nada la he elegido porque en el equipo enemigo hay un aldous y eso sí puede ser un problema así que vamos a hacer la vida imposible ese aldous nos va a odiar hasta lo que no esté escrito nunca se va a olvidar de nosotros le voy a anular todos sus ultis toditos sin excepción alguna palmón un balmón mi amigo el bal mi balmón para el mundo cuenta que tal que tal la vida que tal crecen los demonios qué dice el manicomio le dice el ley ley enganche 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 miércoles escapado ah bueno estamos corta cura con el tiempo con el tiempo con calma con calma vámonos vamos abajo vamos abajo a molestarle un poco a aldous a decirle que aquí estamos y que no se olvide de nosotros que vamos a la vida imposible aldous nos das se ha ido eh a no se está yendo ya ya bacán que se vaya que se vaya que se vaya hay que aprovechar nosotros aprovecharemos dale dragón dale jen lo ataquemos enganche volvemos a entrar a la torre nosotros enganche de nuevo muerto si no acumula contadores nunca va a llegar a su late game ven ven te voy a curar dragón bien lo tengo ulti todavía no se muera si se lo ha bajado al dirro le va a valmont pegamos hacemos enganche daño compartido bien acá le pega él acá le pego yo le está midiendo a salvar vámonos ralentizamos vida para el dragón va a llegar nuestro otro compa bien curamos curamos excelente muerto dragón si quieres me subo encima tuyo y le damos vuelta no no necesito de gastar el ulti bien se me bajó la tortuga vamos tiempo fugaz si necesitamos esa cosa cuidado eh voy a acumular contadores tal vez si me lo hago te me diga leo porque juegas con sprint lo que pasa es que si se dan cuenta después de que se acaba mi ultimo poder es un problema quedarse en la zona de batalla así que chapo sprint y me voy vamos a ponerle acá priorizar el anillo lentizamos bien cuidado 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 no tengo contadores bien atento siempre a minimapa siempre cuando jueguen ay caramba uy lo que les digo lo que les digo lo que les digo atento siempre a minimapa eso a eso me refería casi se lo están por llevar a tu amigo vienes ya está listo sé feliz ya está vivicoleando dragón no tengo ulti no te confías ya de cecilio la cosa es tranquila el de cerca es inofensivo el no hace nada de cerca el no hace nada es inofensivo es mansito de lejos es el problema se lo quea de lejos invoca unas cosas del suelo así es medio loco es está bien de cerca no hace nada ya se murió de cerca no te hace nada el cecilio de cerca no te hace nada es un punto débil por eso los cecilios deberían tener por este conveniencia en la mayoría de casos que se pueda hacemos enganche deberían tener ráfaga les ayuda mucho empuja al enemigo aquí vamos a que enganche le va a caer a alguien a quien le va a caer a nadie a mi en serio vas a hacer eso el dragón por gusto gasto mi ulti no te emociones dragón no te emociones dragón no te emociones muerto excelente ese aldux ya está quemado ya no va a llegar a su late game va a llegar mañana algo así cuidado cuidado eh por eso activamos sprint enganche nos vamos rápido de la zona de peligro peleamos acá primer poder otra vez ya está le anulamos su regeneración de vida quiere venir al tackle cuidado no tengo contadores no tengo contadores dragón 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 cuidado 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 tengo ulti por si acaso pero necesito más contadores me he quedado sin contadores cachiporra se le perfuman al dragón espérate ya acá estamos llegó por quien lloraba listo vamos listo vamos 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 la angelita es bien fastidiosa bien fastidiosa sobre todo para hacerle contra al aldux es lo mejor o sea lo idónico es que es la mejor combinación para aliarse con aldux y la peor este bueno el contra más eficiente sería la palabra correcta así como le puede ayudar hacer un monstruo a ser un monstruo en el juego también puede ayudar a que lo maten es su fortaleza más grande una angelita ayudando a un aldous este uff papá te destroza el aldous es prácticamente inmortal tiene dos vidas tiene una armadura inmensa encima que le cura le provee tiempo de control todo lo que el aldous necesita para meterte un buen queco pero si está en contra suyo ahí si cambia la cosa a ver acá se están peleando no creo que me necesite la así que no por ejemplo acá otra vez enganche se aleja mucho pegamos acá cuidado que nos va a pegar listo ah quieren emboscar al dragón esto más y nos dan la cachipa de relámpago un poquito más ahí está vas a pelear no aquí tienes que defender arriba bien ya esto era no va a venir a matarla ay pensé que iba a venir a matar la la valentina bueno ya derrotas lo tuyo excelente vamos a ponernos la cortaculia de una vez sobre todo para enganche atacamos sigue enganchado tiempo de control primer poder saso otra vez atacamos enganche caramba le robó su ulti a la valentina así la mata no nos necesita cuidado no hay que confiarse oh caramba voy a tener que armar mi defensa mágica tres golpes y nos mata me duele, me duele enganche estamos acá otra vez ahí juntos bien estamos metiendo presión poco a poco poco a poco oh caramba que feo daño que tiene hoy el Ceci y ahora hay que molestar para que no se lleven al Lord necesitamos la fuerza del Lord para entrar y pensé que se lo estaban bajando dragóncito hay que aprovechar el ulti dragón dragón te matan dragón te quieren frito ya 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 tal daño que tiene el Ceci es que eso ¿se lo ha bajado? no, no se lo ha bajado uy, cuidado, cuidado ah, le ha robado su ulti la Valentina a la Leila creo que hace un rato he dicho que le ha robado su ulti a la Valentina ya estoy loco, ya no me hagan caso defensa ya me ha dado miedo me ha homello mucho daño cortocura ya bueno si Aldous oye, por gusto me vas a activar mi ulti a cada rato no le ataca a nadie nunca viene no se enganche oh, cuidado, cuidado, cuidado que no vas en los Crips enganche primer poder cuidado cuidado que feo pega eso quedando sin contadores gente dragón entra, entra, entra entra, entra vuela, vuela vuela Shenlong vuela, vuela, vuela se lo quiero bajar ataquemos esto Shenlong ya hay, daño compartido listo Savash excelente más Savash más Savash que buena partida que buena partida que buena partida yo soy Savash Dios con Kimi excelente muy buena partida muy muy buena partida Savash con Kimi eso va a ser todos los días Savash con Kimi bien bien, bien, bien bien jugado bien jugado excelente que buen equipo que me ha tocado bien, la Kimi ah mira no ha matado nada al final recién se bajó a los 5 Savash con Kimi bien, bueno al alto lo hemos dejado completamente inutilizado así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo hay un siguiente video para el canal y para todos ustedes hasta la próxima ¡Gracias!